La Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca emitió una alerta por la fuga del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, Adalberto Soto Segura o Adalberto Soto Villa o Alberto Soto Vázquez, quien se fugó en las primeras horas del lunes mientras recibía atención médica en Oaxaca. De acuerdo con información dada a conocer por Cuadratin Oaxaca, el líder criminal estaba bajo tratamiento médico en el Hospital General de San Juan Bautista Tuxtepec, y mientras era custodiado por policías estatales se fugó. Los uniformados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para iniciar las investigaciones correspondientes. En la alerta emitida por la SPO se recomendó a los cuerpos de seguridad de los tres niveles de gobierno que avisen al personal operativo cualquier información y a la ciudadanía que no intente detenerlo, sino llamar a los números 911-089 para dar informes de manera anónima. El presunto líder del CJNG ingresó al reclusorio regional de Tuxtepec el pasado 26 de febrero de 2019, procesado por los delitos de tentativa de homicidio y posesión de cargadores de arma de fuego y una granada de fragmentación.